El mercado de Coyoacán es uno de los más representativos mercados en la Ciudad de México que se encuentra dentro de la Alcaldía Coyoacán, entre las calles de Allende y Malitzin. Y el día de hoy se los voy a presentar. Todo comienza en el año 1900, cuando ya hay registro del tianguis, que años después se convertiría en el pintoresco mercado que vemos hoy. Este primer establecimiento estaba conformado por una serie de puestos ambulantes que se colocaban al costado norte de la parroquia de San Juan Bautista, hoy paso peatonal que conecta Caballo Calco con Felipe Carrillo Puerto, donde después se instalaron unos curiosos kioscos hechos de madera, con techumbre a doble agua y tejas, conocidos por los vecinos como Las Barracas y donde se ubicó en algún momento la heladería La Siberia. Los viernes, día de tianguis, la plaza hoy Jardín Hidalgo se llenaba de algarabía, pues los comerciantes y vecinos ocupaban todo el lugar, pero a pesar de la excelente ubicación con la entrada del nuevo siglo y los proyectos de modernidad patrocinados por el gobierno del general Díaz, el tianguis se vio afectado por la colocación de las vías del tranvía, pues la ruta marcaba, pasaba a pocos centímetros de los puestos, los que era un gran peligro para todos. Por ello, en 1907 se decidió que el mercado de Coyoacán se trasladara a la plaza de La Conchita, pero los vecinos de los alrededores se opusieron rotundamente al cambio, incluso impidieron que los comerciantes se instalaran, por lo que Porfirio Díaz tuvo que comisionar a Arturo Ibáñez, director de obras de la ciudad, para que cancelara de forma inmediata la orden. El tianguis regresaría al centro de Coyoacán, pero no se instala en el lugar de siempre, sino que ocupa un espacio sobre caballo calco pegado al muro perimetral de la parroquia. En los meses posteriores, los comerciantes y vecinos se vieron beneficiados por el cambio, pues gracias a la cercanía con la barda perimetral, pudieron no solo instalar sus puestos, sino colocar lonas que los protegieran de las inclemencias del clima. Desafortunadamente, un día el viento venció la barda perimetral, provocando un gran incidente y muchos heridos. Este suceso desató la exigencia de los pobladores de Coyoacán por un espacio adecuado para el tianguis. Respondiendo a esta necesidad, las autoridades hacen uso de un predio ubicado en Cuauhtémoc y Aguayo, un terreno con una extensión de 3.000 m2 que había adquirido de un particular en 1901, y que originalmente estaba destinado a ser la prefectura de Coyoacán. Comenzaron los trámites y gestiones para la construcción de un inmueble que se convirtiera en uno de los primeros mercados de la demarcación. El proyecto del mercado de Coyoacán comenzó casi de inmediato. Tuvo un costo de 30.000 pesos. Se tenía previsto que se inaugurara en 1911, pero la construcción se retrasó, provocando multas a los constructores, siendo hasta finales de 1912 que abrió sus puertas. El lugar se nombró Mercado Luis Mondragón, en honor a quien fuera presidente municipal de Coyoacán. El edificio se diseñó con ventanales que cubrían casi la totalidad de los muros y dos puertas, una sobre Cuauhtémoc y otra sobre Aguayo. En el centro había una pequeña fuente de cantera, y en la parte posterior, donde hoy está el gimnasio, había un espacio destinado a las carretas y los animales de tiro que se encargaban de recolección de basura. En la misma cuadra se encontraban varios establecimientos, como la Reforma, dedicado a la venta de materias primas, la Biblioteca Ignacio Ramírez, que dio un efímero servicio durante los 40 años, y cómo olvidar la peluquería La Camelia, ubicada donde hoy está la taquería Don Manolito. Tiempo después se hizo una remodelación al mercado de Coyoacán, se redujeron las ventanas y se cerró la puerta que estaba sobre Aguayo. Para este momento, este había sido rebasado por mucho su capacidad. Comenzó así la búsqueda de un terreno que tuviera la extensión suficiente para llevar a cabo tal proyecto. El espacio que se eligió se encuentra entre las calles de Allende, Jicotencatl, Abasolo y Malitzin. Este predio, más lo que hoy es el Jardín Allende y la cuadra donde está el Instituto Juárez, eran del mismo dueño. Existe un rumor de que las autoridades no cubrieron el pago por la compra y que el dueño, en un acto de buena fe, decidió donar la extensión de tierra que hoy es el Jardín Allende, a condición de que las autoridades saldaran la deuda que tenían con él. Al iniciar la década de los 50, comenzó la planeación, que de acuerdo con las nuevas políticas de bienestar que tenían como objetivo satisfacer las necesidades de servicios adecuados para la población, establecidas durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, llevó a cabo la contratación de despachos de arquitectos renombrados para la construcción de espacios públicos. El diseño y la construcción del mercado de Coyoacán inició en 1955 y quedó a cargo de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Félix Candela. La concepción de la idea se realizó a partir de la configuración de los tianguis ambulantes, donde se empleaban toldos de lona para cubrir a los clientes y a las mercancías de las inclemencias del clima. Por ello, las cubiertas son delgadas, tal como las velas de barco, pero materializadas en concreto armado, siguiendo la línea de creación de Félix Candela, con sus ampliamente usadas sombrillas, donde la ligereza visual se empata con la resistencia de los materiales, constituyendo una gran innovación que daría identidad a muchos espacios arquitectónicos de la época. Se inauguró el 6 de octubre de 1956 junto al edificio ubicado en la parte posterior del predio que se remodeló y reabrió sus puertas como la Escuela Luis Hidalgo Monroy. La celebración fue única, todos los vecinos asistieron. La reina del evento fue una joven llamada Rosita, elegida entre los familiares de los locatarios. Su familia aún conserva su puesto en el mercado. El nuevo espacio estaba conformado por cinco áreas definidas de acuerdo a su uso, en función de las necesidades de los locatarios y de los productos a vender. Los locales que daban hacia las calles de Malitzin y Allende daban la bienvenida a los visitantes. La zona techada distribuía en hileras de 4, 6 u 8 locales o lotes de islas destinadas a comercios varios. El área al aire libre que conservaba el espacio de Tianguis, los locales de venta de comida y finalmente el lugar destinado para las oficinas administrativas, sanitarios, bodegas de abasto y la zona de los contenedores de basura. El mercado funcionó varias décadas de esta forma, pero en 1988 se le realizó una remodelación general con la finalidad de modernizarlo. El cambio más significativo fue que se techó el área al aire libre. A lo largo de los años siguientes, el inmueble ha sufrido varias modificaciones a manos de los locatarios con la intención de adecuarlo a sus necesidades, mismas que han dado vida al mercado de Coyoacán que podemos disfrutar hoy en día. Les recomiendo puedan darse una vuelta y conocer uno de los mercados más emblemáticos en la Ciudad de México. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles más joyas arquitectónicas de la Ciudad de los Palacios. Un beso. Suscríbete a mi canal de YouTube Cotidianizando. No olvides darle like y clica la campanita para notificaciones. Te dejo mis redes sociales para que me fijas. Un beso. No olvides darle like y clica la campanita para notificaciones. No olvides darle like y clica la campanita para notificaciones. No olvides darle like y clica la campanita para notificaciones. No olvides darle like y clica la campanita para notificaciones. No olvides darle like y clica la campanita para notificaciones. Gracias.